Escuchenme lo que le digo y contéstenme lo que le pregunto. Le digo, si le hago sacar las esposas, usted ve que se va a quedar quieto en su asiento. Señor, contéstenme lo que le pregunto. ¡Voy a matar! 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 Hola Gato, qué se refiere. ¿Qué se pensa que estés en la casa ajena? Estás en mi casa, Gato, en mi casa estás atrevido. Señor... Entonces en mi casa atrevido. Se refirá, lo sirva a favor. Entonces en mi casa... Señor, se refirá. Entonces en mi casa atrevido. ¡Vamos a matar! Gracias.